con la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Río 2007 y ahí está nuestros otros vecinos, los vecinos del Este allá por la zona del Estado Sucre, por del Tamacuro, Trinidad y Tobago también con excelentes velocistas, equipo de fútbol también, Trinidad ha mejorado mucho en el fútbol y bueno, también tienen nadadores Sí, pero particularmente Trinidad también con el campeón olímpico de Mariposa Ah, Nesty Sí, exactamente, y está trabajando en los Estados Unidos, él está trabajando como entrenador allá en los Estados Unidos y sorprendió a mucha gente ver un nadador de Trinidad coronarse campeón olímpico Aquella vez, tuve el chance de conocerlo en Atenas Ajá Estaba allá con el equipo y de verdad, bueno, todo un personaje definitivamente La República Oriental del Uruguay, el nombre de este país del sur, cuya pequeña pero hermosa capital es Montevideo una ciudad muy atractiva de sitios de interés, de cultura, etc. Y lo que tú decías antes, fíjate que ellos se contagian algunos y cuando vimos antes otros atletas con la música al lado del pasillo ese donde se van desplazando los atletas Al decir los atletas, por supuesto, englobamos a las damas también Es la forma simple y generalizada de emplear en el idioma los sustantivos cuando involucran a personas del sexo masculino y del femenino Bueno, qué mejor inicio, ¿ah? De contagiarse, de arrancar los Juegos Panamericanos con esa samba, con la música de que se contagien ahí en pleno Decíamos que, bueno, aquí no va a haber críquet como participan o son especialistas la gente de las islas, sobre todo los de la influencia británica Y Venezuela 330 atletas venezolanos en representación de nuestro país y había nuestro abanderado Silvio Fernández, hijo esgrimista, compite en espada Hijo de Silvio Fernández, padre también esgrimista Zurdo, por cierto, gran atleta, un hombre de una trayectoria interesante Estudió en Francia, se especializó hoy en día abogado de la república Y naturalmente orgulloso de que su hijo sea el abanderado de esta delegación venezolana en los Juegos Panamericanos Con gran oportunidad de ganar cuarto en el mundo, ¿no? Sí, sí, es cuarto del mundo en estos momentos Silvio Fernández, primero a nivel latinoamericano Así que, bueno, toda la oportunidad para nuestro abanderado Cuya designación, bueno, como siempre se mantuvo en expectativa Era el misterio entre él o Albert Subirats o Régulo Carmona también El gimnasta, claro El conocido señor de las anillas El gimnasta Y Albert Subirats, el de la natación Bueno, y por supuesto, Venezuela siempre a nivel panamericano Sale de último antes de el país sede Brasil Evidentemente Bueno, y aquí ya nuestros compañeros de transmisión a través de Meridiano Televisión Aquí en la coordinación, nuestro gran amigo Mario Torro La producción de Karen Palomares Y nuestro director David Nava Ya están contagiados cuando está culminando con Brasil La presentación de los atletas para que continúe en los actos protocolares esta ceremonia Y naturalmente el espectáculo que todos estamos esperando Bueno, y con una mayor alegría Definitivamente los brasileños venían preparados para destacar dentro de la Algarabía Creo que la población de Brasil está alrededor de los 200 millones de habitantes 180, 200 Aquí está el presidente de la República Federativa de Brasil Ignacio Lula da Silva A su lado, Mario Vázquez Raña, el presidente de la UDEPA La Organización Deportiva Panamericana Y bueno, definitivamente, si ya se había prendido la fiesta, ahorita explotó Aquí estaba el mexicano Vázquez Raña, exactamente como tú acabas de indicar Y creo que estaba el presidente del Comité Olímpico Internacional Allá el señor Jacques Rouge Me pareció verlo allí ligeramente Vean la alegría Es incorrecto, entre paréntesis, llamar a los brasileños El equipo Carioca, los Cariocas Cariocas son solamente los de Río de Janeiro Los de otras ciudades, Sao Paulo, Brasil Los de Sao Paulo son los paulistas Exactamente Mucha gente emplea esa denominación que no es verdaderamente la más apropiada Es como que aquí le dijeran a los venezolanos los caraqueños Entonces los maracuchos, los andinos, los orientales se sentirían Entonces dirían, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, y toda esa información tú sabes que se puede encontrar muy bien en los libros Librería Las Novedades En Caracas siempre hay una cerca de usted Con la mejor atención, variedad y economía Librerías Las Novedades Bueno, una de las pasiones que yo tengo es comprar libros Pero no solo para comprarlos Para leerlos Para leerlos Y uno tiene que buscar Realmente el libro es un amigo que siempre está dispuesto a atendernos y ayudarnos Consumirlos Bueno, esta es la delegación número 42 Que sale entonces aquí en la pista del estadio Maracaná de Río de Janeiro 42 países representantes Rasgos orientales, asiáticos Ellos tienen muchos ciudadanos que proceden de tanto de Japón más que todo Sí También de China, de Corea, etcétera Pero más de Japón Y además en algunos deportes como el tenis de mesa Por ejemplo, donde está nuestro buen amigo el profesor Pancho Ceja allá Y Borges, papelón Borges o Waldo papelón Borges como se le conoce cariñosamente Gran miembro del equipo nacional de voleibol por muchos años Y presidente del IND Ellos tienen un excelente equipo de tenis de mesa Y ahí entonces critican mucho que bueno, si ese es el equipo de Brasil o es el equipo de Japón o de China Bueno, en el tema del tenis de mesa con los chinos es Creo que Venezuela es el único país que no ha nacionalizado chinos en este aspecto Pero ellos estuvieron recientemente allá en China entrenando Estuvieron dos semanas Y esperamos que el nivel de nuestros jugadores de tenis de mesa sea realmente destacado Pero prácticamente Perú también tiene muchos jugadores de origen asiático Hasta Estados Unidos también El equipo, bueno, si llegamos a tener una oportunidad de ver un juego de béisbol De Brasil Mira que linda esta muchacha, garota también brasilera Ya contagiada con la alegría Garotinha Bellísima No sé por qué, pero me parece que es la Miss Brasil No estoy seguro Esas partes de Esas partes ahí del mundo de la farándula y eso donde usted está metido Yo no lo conozco profundamente Bueno, en mis ratos libres del deporte Veo en mi universo Creo, creo que era la Miss Brasil Que me corrijan los especialistas de farándula ¡Wow! Mira que belleza Como está 90 mil espectadores O un poco más quizás Allá en el Maracaná En Río de Janeiro Río de Janeiro Y mira el espacio que han dejado Fíjate que normalmente lo que tú decías acertado Los atletas se iban colocando en el centro Pero ahora como todo está preparado para el espectáculo Se han colocado en la periferia Hay una frase griega de los filósofos griegos Que dice que en la periferia del círculo Principio y fin son uno ¡Caramba! Bueno, acuérdense que nosotros somos occidentales Y nuestro punto de vista, nuestra visión del mundo Parte de la cultura griega Greco-Latina Después Europa Y naturalmente nos llega acá Bueno, la verde-amarela La bandera brasileira Que la vamos a estar viendo desde hoy Hasta el 29 29 de julio 29 de julio Fecha de clausura de estos Juegos Panamericanos Y de aquí hasta allá Son muchas las emociones que vamos a compartir Y sobre todo ligando a Venezuela Bueno, vamos rápidamente a comentarles Que Venezuela en los pasados Juegos Panamericanos De Santo Domingo 2003 Fue sexta en el cuadro general de medallas Detrás de Estados Unidos Cuba, Canadá, Brasil y México Y por encima de Argentina Colombia y República Dominicana Hace cuatro años Venezuela ganó 16 medallas de oro 21 de plata Y 27 de bronce Y el pronóstico para este año Es de 20 medallas 20 de oro 20 de oro, efectivamente Así que cuatro más de la... Con eso nos mantendríamos todavía en el sexto lugar Sí Así que Argentina y Colombia Y los pronósticos indican El primer lugar sería para Estados Unidos de América El segundo para Cuba Muy cerca Brasil Vamos a ver qué pasa Están en su país con 137 Canadá con 136 México En la quinta posición Y Venezuela con 119 estaría Perdón, en total De medallas Estaría en la sexta posición Exacto El pronóstico para este año Hace cuatro años Se obtuvieron 21 de plata El pronóstico para este año Es de 20